de huevos para consumo, producción de huevos fértil y de parrillero. Bueno, para entender un poco las producciones vamos a tener que conocer la parte genética, fundamentalmente lo que es la raza que hay en la agricultura. En la agricultura debe haber 200 o 300 razas, pero hay muchísimas que no tienen importancia económica. La importancia económica la tienen unas 6 o 7 razas y vamos a tratar de refrescarla para que ustedes vean para qué sirve. Actualmente la producción avícola, la industrial ya no se hace más con razas puras. Las razas puras quedan como reservorio, pero ya toda la producción se lleva a cabo con híbridos. Ustedes saben, entienden lo que es una raza pura y lo que es un híbrido. Por genética creo que todos tienen. Si hay alguna duda, bueno, lo vemos. ¿Entienden? En las razas puras, ¿cómo es el nivel de consanguinidad? ¿Es alto o bajo? Alto. Alto. Exacto. Las razas puras tienen características similares. Si ustedes ven una gallina o un perro o lo que sea de una determinada raza, tiene características similares. Parecen hermanos, gemelos, digamos, de distintas camadas o distintas especies. Eso de cómo se logra. Eso se logra por gran consanguinidad. O sea, se van cruzando animales estrechos y que tienen las mismas características y así se logran las razas a lo largo del mundo, que es Antia. Ustedes van a ver, por ejemplo, hay razas de perro o de bovino que se han creado normalmente, por ejemplo, en algunos lugares que son muy reducidos. Por ejemplo, como islas. Hay una isla, la isla de Zepra, que es donde han nacido, por ejemplo, los que conocemos los caballos de estos chiritos, que es los ponis. Bueno, estos vienen originalmente de ahí. ¿Por qué? Porque directamente a ser una isla es muy estrecho, digamos, el territorio y ahí se produce la gran consanguinidad. ¿Cuál es el problema de la consanguinidad? Que la consanguinidad baja los niveles productivos. Si yo empiezo a cruzar, aquí aparecen genes que se llaman genes letales. Por eso lo consanguíneo no está muy bien visto. Pero de todas maneras, para formar la raza hay que hacer consanguinidad. Ahora, lo contrario de lo consanguinio es el vigor híbrido. Bueno, el vigor híbrido. ¿Cuándo hay vigor híbrido, por ejemplo? ¿Saben lo que es el vigor híbrido, 3? ¿Más o menos? Cuando se cruzan dos padres y son mejor que el padre. Los padres producen los mismos. A ver, por ahí va a ser porque ya son de 15 años de agronomía. Cuando dos puros danos de agronomía. Los maíces, ¿son híbridos? Sí. ¿Y por qué son híbridos? ¿Para qué se hace la híbrido de agronomía? Para darle vigor. ¿Cómo? Para dar características de sangre. Características productivas. Y que normalmente, ¿por qué se da esa característica productiva que es el vigor híbrido? Por cuando se cruzan seres que no tienen ningún tipo de parentesco. Es más, hasta especies diferentes. ¿Está? Por ejemplo, el cruzamiento. ¿Cómo se lo habla la mula? La mula es un híbrido de dos especies diferentes. Yo puedo tener un híbrido dentro de una especie diferente, como es el caso del maíz. En el maíz yo le digo, es un híbrido, pero de una sola especie, es el maíz. En el caso, por ejemplo, de la mula, es un híbrido de dos especies diferentes. Entonces, el vigor híbrido es mayor, porque hay un mayor contraste, a tal punto del contraste, que son dos especies diferentes, ni siquiera la misma especie. De todas maneras, en la misma especie, también se logra el vigor híbrido, por ejemplo. ¿Eso qué hace? Para que ustedes son agrónomos, vamos de nuevo al maíz. En el maíz hay variedades, ¿no es cierto? La producción de una variedad, por ejemplo, son 3.000 kilos por hectárea. Y hay híbridos que dan 15.000 kilos por hectárea. Entonces, ese aumento de la producción está dado fundamentalmente por lo que se llama el vigor híbrido. ¿Está? ¿Ya está claro el vigor híbrido? Bueno, acá en la bicultura también pasa lo mismo. Se hace un cruzamiento entre misma raza o entre raza diferente para lograr el vigor híbrido. El vigor híbrido puede estar en cualquier producción. Por ejemplo, yo puedo buscar lograr vigor híbrido para tener mayor producción de hueco. O puedo tener vigor híbrido para tener mayor producción de campo. ¿Está? Bueno. Entonces, la raza, la característica, tiene características similares y tiene un nivel alto de consanguinidad. Eso sí lo tiene que tener en claro. Cualquier cosa que no entiendan, me pregunten. ¿Está o no? Bueno, en las razas que hay en la bicultura, se las clasifica por el origen. Hay norteamericanas, inglesas, mediterráneas y asiáticas. Las más antiguas normalmente son las inglesas y las asiáticas. Y las mediterráneas son bastantes antiguas. Y estas son razas que se han logrado en el siglo XIX. O sea, son más modernas, digamos, se lograron en los últimos años. Dentro de la norteamericana tenemos New Hansen, Rhode Island, Flymon Rock y White. Bueno, de estas cuatro, las más importantes son estas tres. Y de estas dos son, ya lo vamos a ver, la base de las razas que intervienen para lograr el híbrido que produce huevo. O sea, las gallinas productoras de huevo, que ya después lo vamos a ver, se logran en base fundamentalmente a estas dos razas y a estas tres razas. ¿Cómo se logra? Lo vamos a ver más adelante. Vamos, empecemos. Después tenemos razas inglesas, que son la Susse y la Orp. Estas dos razas, después vamos a ver un patallazo general, tienen la característica de que son despigmentadas. Por ejemplo, la Orp y no le da nada. Y la Susse son razas que si ustedes dan y pueden comer maíz puro y las patas y el pico, siempre van a ser blancos, no van a ser amarillos, o sea, como ven en las otras razas. ¿Por qué es esto? Porque estas razas tienen un factor, un gen, perdón, inhibidor del color. Entonces, por más que coman el maíz que coman, la piel va a ser blanca, el pico va a ser blanco y las patas van a ser blancas. ¿Se acuerdan que hablábamos de algo que era no deseado para la mayoría del mercado mundial, pero sí es deseado para los ingleses, es la despigmentación de la piel. ¿Y por qué? Porque ellos se han acostumbrado a esta raza de toda la vida y siempre han comido animales despigmentados. ¿Está? Bueno, ahora, dentro de la raza mediterránea, que hay varias, la más importante es la raza Legor. La raza Legor, ya lo vamos a ver más adelante, es la base de la producción de huevo blanco. Cuando ustedes van y compran en el mercado huevo de color blanco, la gallina que lo produce es un híbrido intraracial dentro de esta raza, de la raza Legor. Es original, ya lo vamos a ver más adelante, de Italia, y las características que nos van a interesar, que son muy pocas, digamos, ya lo vemos. Bien, la raza asiática tenemos la Cornish, la Cochinchina y la Aranjana. La Cornish es también una de las razas que es la base de la genética del parrillero, por eso es importante. El parrillero se logra con dos razas, como ya lo vamos a ver más adelante, una de las cuales es la raza Cornish. Estas dos, Cochinchina y la Aranjana, tienen unas características muy particulares, por lo cual no se las utiliza en las producciones industriales. La característica particular que tiene es que tiene plumas en las patas. O sea, estas dos razas se caracterizan por tener plumas en las patas. O sea, las patas cubiertas de plumas. Bueno, vamos a ver la más importante de todas las razas dentro de la norteamericana, que es la New Hampshire. Acá ven el color en particular que tiene y el tipo de cresta. Esa cresta que ven antes de ahí se llama cresta simple. Es la cresta más común en la mayoría de las razas de aves. Hay algunas que no tienen este tipo de cresta, tienen una cresta diferente de otra forma, son las menos, pero bueno, existen. Entonces la cresta es esta parte, esto se llama barbillón. O barbillo. Bueno, este es el color de la New Hampshire, para que ustedes tengan la idea, no vamos a entrar mucho en detalle. Pasémonos más. Ahí, esta es una foto ya de la New Hampshire, del estado puro, esta es una foto de la New Hampshire. Estas son gallinas, como ustedes ven, tienen el desarrollo que cresta menos desarrollado que el gallo, y la cola también no tiene el estandarte como tiene el macho. Es de color marrón, dorado, y siempre tienen algunas plumas en la cola, negras y en la rara. Normalmente esta raza, la mayoría de esta es macho, donde ven la cola de estandarte y el mayor desarrollo de cresta. Eso se da prácticamente en toda la raza. El macho tiene mucho más desarrollo de cresta que la esta. Los pesos, normalmente, la mayoría de la raza, hay alguna que varía un poco, pero el peso está alrededor, en el estado adulto ya, de unos 3,5 kilos, 3,8 kilos el macho, y la hembra siempre pesa un kilo menos. O sea, en esta raza, la hembra va a estar alrededor de 2,8 kilos. Esta raza es una de las que interviene en la cruza para lograr la gallina colorada. La gallina colorada, o marrón, es la que produce el huevo marrón que ustedes ven en el mercado cuando van a comprar. Bueno, el macho, dentro de ese cruzamiento, es de esta raza. Y le da el huevo ese de color marrón. Sigan. Bueno, esta es otra raza, el Rodaira, donde es un color rojizo, o sea, el plumaje. Los pesos son más o menos similares. Estas gallinas, tanto la anterior como esta, tienen como característica que son dobles propósitos. ¿Qué significa? Que producen carne y producen huevo también. ¿Está? Cuando yo lo utilizo como padre para producir huevo, ya directamente lo selecciono y ya se transforma en productor de huevo y deja de tener velocidad de crecimiento, o sea, va a crecer más lentamente. Cuando yo seleccione para huevo, se hacen más flacos y producen menos masa muscular. Cuando yo seleccione para carne, van a poner menos huevo las hembras y los machos van a desarrollar menos masa muscular. Bueno, ahí está la hembra, como les dije, siempre pesa aproximadamente un kilo menos que el macho. La raza anterior y esta tiene pigmentación de pico y pigmentación de par. Siempre y cuando ustedes les den un alimento que contenga la canta santina o el pigmento, digamos, o la sandofil, sandofil. Sigan. Y esta otra raza, que es importante, que se llama playmoyo agrada, que también se utiliza en el cruzamiento para obtener la gallina que produce huevo de color marrón. Ya lo vamos a ver. O sea, este es la línea de macho, o sea, cuando yo logro un híbrido para que me produzcan huevo, como ya lo vamos a ver, utilizo como macho el Rhode Island, el New Cancer, o este, digamos. Ahora, hay una variedad de playmoyo agrada que es la blanca, que se llama playmoyo agrada. Blanca o playmoyo agrada. Bueno, esa playmoyo agrada se utiliza para, como hembra, para lograr ese híbrido que da el huevo de color. Bueno, esto es un poquito más pesado, tiene casi unos 400, 500 gramos más que las razas anteriores, pero bueno, esta es la finalidad, digamos, acá está pigmentado el pico y pigmentado las patas, cosa que no ocurría en las dos razas inglesas de Sagamore, que era la borbito y la sucia. Bueno, acá está la hembra, en este caso esta es una hembra que, si ustedes ven, no tiene nada de desarrollo de cresta, y es porque es una hembra nueva, todavía no ha llegado a la madurez sexual, cuando la gallina está por empezar a poner, por una situación hormonal, empieza el desarrollo de la cresta y de las barbillas. Entonces, en ese momento se transforma en gallina. Cuando todavía es una polla, digamos, no tiene desarrollo de la cresta. Bueno, acá, esto era solamente para mostrar que hay una que se llama barrado fino y otro barrado grueso. Esta raza prácticamente, esta variedad dentro de esta raza, prácticamente ha desaparecido, ya la de barrada fina. En algunas exposiciones todavía se puede ver, pero ya ha perdido importancia ante la barrada gruesa, que es la que más se utiliza. Bueno, ahí está el barrado grueso, la diferencia entre la pluma, las barritas, en una son mucho más finitas que en la otra. Y esta es la pluma blanca. ¿Se acuerdan que hablábamos que dentro de la pluma blanca se utilizaba la hembra? Bueno, este es el macho. El pluma blanca, variedad blanca. Siempre el estandarte de la cola en el macho, que no se da la hembra, y por una cuestión hormonada, hay un mayor desarrollo de la barbilla, y un mayor desarrollo de cresta. Y esta es una raza Winder, que la vamos a mostrar nomás, pero no tiene mucha importancia económica, no se la utiliza, solamente ha quedado reducida para algunas competencias de raza, cura, pero desde el punto de vista productivo no tiene mucha importancia en la agricultura actual. La hembra. Bueno, y después, esto es solamente para que lo tengan en cuenta, vamos a ver la SUSE, que ya hablamos de esta SUSE y de la ORPITO. La ORPITO tiene dos variedades, tiene la ORPITO leonada, la pasamos. Esta es la SUSE, que tiene ese color característico, y esta es la raza que habíamos visto que no tiene pigmentación en las patas, ni en el pico, ni en la piel. Es una de las razas inglesas. Ahí no se nota bien, pero el pico, a ver, pasemos a ver si tenemos otro. Esa es la hembra. Ahí está una hembra con los pollitos y ves que el pico es totalmente blanco. Ahí hay otra foto, donde está un macho, tampoco hay pigmentación en las patas y en el pico. Ahí está en el friadero, las patas totalmente blancas y el pico totalmente blanco. Y estas son las razas. Dentro de la ORPITO hay dos variedades, la ORPITO blanca, perdón, la ORPITO leonada, que es esta, y una ORPITO negra. no tiene ni importancia industrial ninguna de las dos. La ORPITO, porque es un animal que, así lo ven ustedes, parece un animal muy pesado, pero engaña bastante, porque es casi todo pluma, es pigmentado en las patas, por lo tanto no se la utiliza. y después tenemos la variedad negra, como vamos a pasar ahora, este es el macho, y la ORPITO leonada. Ahora vamos a pasar, este también es otro macho, a la ORPITO negra. El problema de la ORPITO negra es que tiene patas negras, pico negro, y la piel es negra. Entonces, es una raza que no se la, la gente no la quiere mucho, porque por ejemplo se la, se la quiere faenar, al faenar le queda la piel negra, le da un aspecto bastante feo, así como si fuera un animal salvaje. Entonces, no tiene mucha importancia, es algo en las exposiciones, así de razas puras. Bueno, ahí está el macho, pico negro, si ustedes ven, y ahí la hembra. Como ven, los pesos se mantienen, en el estado adulto, en esta raza, para que ustedes tengan una idea, lo que le llaman acá en el norte, hay mucho, lo que le llaman el pollo fino, gallo fino, no sé si usted es de alguien, que está relacionado con el campo, y en realidad, acá, por una costumbre, que tiene hace más de 200, 300 años, se introdujeron muchas razas de combate, o sea, para la pelea, digamos, porque la línea era algo que estaba, en la zona norte, estaba muy difundida, sobre todo en provincias del norte, como Santiago, Salta, esa raza, tiene como característica, que el peso, en adulto, al sumo, es un kilo 800, un kilo 900, cual es el problema, que yo cruzo, empiezo a cruzar, esos animales, se ven cruza, y yo los quiero, para comerlo, y bueno, tienen seis meses, y yo los paeno, y me quedo un kilo 200, donde todo el hueso, no hay masas musculares, porque esa raza, que ha sido seleccionada para combate, tiene unas pequeñas masas musculares, y no desarrolla, ni pechuga, ni la zona del mundo, entonces, ese es el problema, que nosotros tenemos, en la gallina de campo, que hay, si ustedes, van bien, en la gallina de campo, hay un 60, un 70%, que tiene genes, de esa raza de combate, que no es, no es bueno, porque no tiene, ni gran producción de huevo, ni tampoco, no produce carne, entonces, lo que se hace, bueno, es tratar de, de esas poblaciones, que son poblaciones, de la gente, que tiene 50, 100 en su casa, que utilice esa, que trate de introducir, algunas de estos animales, de raza pura, de gran desarrollo, de masas musculares, para que puedan tener, un animal que yo, cuando llegue a una determinada, lo pueda comer, y de última, me produzca más huevo, que me produce, el propósito principal, es la carne, como, en la iglesia, en la iglesia, son razas doble propósito, que se llaman, que producen carne, que también producen huevo, por supuesto, no es lo mismo, que estas, por ejemplo, estos animales, que son doble propósito, producen, como raza pura, 120 huevo al año, 130 huevo al año, ahora, ahora vamos a ver, una raza, que no es doble propósito, sino es productora, de huevo, por excelencia, que es la Lego, es esta, si ustedes ven, es un animalito, muy, muy chiquito, en peso adulto, no pasa, de los dos kilos, y este animal, como raza pura, como raza pura, llega a producir, 220 huevos, casi el doble, de lo que produce, una raza, de la que vimos anteriormente, esta es la raza, de Livorno, en la zona de Italia, y produce, como les dije, muchos huevos, no produce nada de carne, este animal, a los cinco meses, no pesa más de, de un kilo, 100, un kilo, sí, un kilo 100, un kilo 150, cuando las otras razas, que vimos anteriormente, ya están en los dos kilos, a esa edad, o sea, no tienen prácticamente, producción de carne, ¿por qué? porque están seleccionadas, la naturaleza, las seleccionadas, como una raza, fundamentalmente, productora de huevo, ¿cuánto es productora de huevo? 220, como raza pura, al año, un híbrido, como ya lo vamos a ver ahora, cuando veamos producción de huevo, produce, a lo largo del año, 340 huevos, para que ustedes vean, la diferencia que hay, esos ya son, híbridos, dentro de la misma raza, o híbridos de dos razas, cuando yo cruzo, dos diferentes razas, ¿y tienen pico, y las patas pigmentadas? estas razas, todas tienen, salvo las inglesas, se pigmentan el pico, pigmentan la pata, y pigmentan la piel, todo depende, del nivel, de, porcentaje, de maíz, que yo le doy, fundamentalmente, que el que tiene la santofila, eso me va a pigmentar, más o menos, depende del porcentaje, y del tipo de maíz, ustedes saben que hay maíces, que se llaman, semidentados, que tienen menos pigmento, que los maíces duros, tipo flim, que son los maíces, que son mucho más colorados, y esos pigmentan más, que, esos maíces, como les digo, que son los semidentados, bien, hay algunas variedades, de maíces, por ejemplo, que se lo utilizan como choclo, no el choclo blanco, sino el choclo amarillo, tienen, esos son, un color amarillo, con muy bajo nivel, de santofila, si ustedes tienen que comprar maíz, para producir huevo, carne, lo ideal es que utilicen, el maíz, tipo duro, flim, que es el que, mayor cantidad, de santofila tiene, pasa, bueno, este es el macho lego, en adulto, apenas, si llega a pesar, dos kilos, o cien, como les digo, eso prácticamente, la mitad, de la otra raza, que son las dobles propósitos, las razas asiáticas, la única que nos interesa, es la cornice, la otra, no la vamos a ver, ponen la cornice, a ver si tiene, la cornice, tiene dos variedades, en este caso, siempre, hay una variedad, que es de color, y una que es blanca, esta es la cornice blanca, es la que se utiliza, para el cruzamiento, del pollo para el cero, el pollo de carne, y ya lo vamos a ver, cuando veamos producción de carne, y esto tiene como característica, también, pigmenta también, como todas las otras, y la característica, característica más importante, es que tiene un gran desarrollo, de pechuga, es una raza de carne, productora fundamentalmente, de carne, chingos, es una raza productora de carne, que tiene este gran desarrollo, de pechuga, que por lo cual, yo lo utilizo como macho, para lograr el híbrido, que me va a producir carne, o sea, el pollo parrillero, el pollo parrillero, tiene en su origen, el macho, que ha formado ese animal, es de raza cornice, bien, ahora vamos a ver, los cruzamientos, ahora vamos a ver, los cruzamientos, esto significa, los híbridos, que se utilizan, en producción de paredero, y en producción de ponedor, vamos a ver, el cruzamiento de ponedor, el cruzamiento de la ponedora blanca, la ponedora blanca, si usted va a un criadero, van a ver, o criadero de gallina blanca, o de gallinas de color, la genética de la gallina blanca, es, hemos dicho, una raza, que se llama, lego, ¿se acuerdan? la que vimos, la que es muy liviana, bueno, son híbridos, lo que hay en producción, que ustedes ven, esas gallinas que están en cablas, que producen huevo, que producen mucho huevo, son híbridos dentro de la misma raza lego, ¿cómo se logra un híbrido dentro de una misma raza? Se hacen familias, por ejemplo, la familia A y la familia B, donde la familia A, produjo, hago cruzamientos de medios hermanos, cruzo entre medios hermanos, entonces, ¿qué es lo que estoy logrando yo? Una gran consanguinidad, tengo la otra familia B, dentro de la misma raza, que cruzo entre medios hermanos, durante tres generaciones, entonces, ¿qué es lo que estoy produciendo? Una gran consanguinidad, entonces, yo tengo dos, en la familia A y en la familia B, animales que tienen alta consanguinidad, de acá saco el macho, una hembra, y de acá saco el macho, y lo cruzo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Al haber un cruce de animales, que son consanguíneos acá, y consanguíneos acá, pero que no tienen nada que ver, entre estos dos, y ahí ese choque genético, da lo que veíamos anteriormente, que se llama, el vigorio, exacto, la mayor consanguinidad, y el cruzamiento, me da vigorio, ¿qué significa ese vigorio? En este caso, que yo estoy cruzando animales de postura, que me va a pasar, esa, por supuesto, voy haciendo selección, dentro de esa familia consanguine, elijo la que más huevo pone, acá elijo la que más huevo pone, y ahí hago el cruzamiento, con esto, ¿qué logro? Que paso de animales, que me daban 220 huevos, a 340, 330 huevos al año, pasa, acá está el cruzamiento, acá tengo esta familia, de acá voy a sacar macho, y en esta familia consanguínea, saco la hembra, los cruzo los dos, y acá se produjo, bueno, esto es el plume ráfere, el plume lento, es un gen que se ha incorporado, para saber cuál es el macho y la hembra, el primer día, en base a las plumas del ala, ¿verdad? Aparecen hembras y machos, por supuesto, siempre, en toda especie, se da que van a nacer en proporción, el 50% de macho, el 50% de hembra, que hay, en algunos nacimientos, hay un mayor predominio del macho, y que solo la hembra, y en el otro va a ser al revés, pero en promedio, normalmente, hay macho y hembra, en el 50%, bien, en el caso de la producción de huevos, el macho, el primer día, por ley, lo tengo que matar, apenas nace, veo cuál es el macho, y directamente lo mato, ¿verdad? ¿Por qué se lo mata? Algo que es bastante, digamos, criminal, pero bueno, ¿por qué se lo mata? Porque no tiene ningún valor comercial, ese machito, si yo lo crío, va a comer muchísimo, y no me va a producir carne, entonces, no tiene un valor comercial, por eso es que se lo sacrifica, el primer día, antes no se lo sacrificaba, hace 60 años, cuando, el machito se lo criaba, y en algún momento, se llevó a hacer castraciones, los machos se los castraban, imagínense el problema, que castraba un animal, que tiene los testículos, en la cavidad abdominal, había que hacer unas pequeñas incisiones, sacar los testículos, que, bueno, era algo bastante complicado, pero eso se hizo hasta el año 30, hasta el 40, todavía, había, sobre todo en España, se hacían lo que se llamaban capones, que eran estos animales, que se los castraban, tres meses, cuatro meses, y se les sacaban. Bueno, eso ya desapareció. Ustedes me dicen, ¿cómo los matan? Bueno, normalmente, se lo hacen con gas, con el gas, que tira los vehículos, con monóxido, y entonces se los mata, el mismo, el primer día. ¿Cómo se sabe cuáles los machos, y cuáles los vehículos? En esta raza, en este híbrido, que es dentro de la misma raza, hay un gen, que se llama, de emplume lento, y emplume rápido. ¿Qué significa? Que emplume lento, es que el animal, va a demorar, en emplumar, capaz que, en vez de emplumar, a los 22 días, 23 días, se va a cubrir de pluma, a los 35, eso es emplume lento. El emplume rápido, significa que se cubre de pluma, en los 25, 23 días. Bien, que hay un gen, que es ligado al sexo, que da el emplume lento, o el emplume rápido. Entonces, se hace una manipulación genética, se utiliza ese gen, se lo incorpora, y entonces, el primer día, el machito, es siempre, de emplume rápido, y la hembra, de, perdón, la hembra, de emplume rápido, y el macho, de emplume lento. ¿Cómo lo sé el primer día? Porque si yo me fijo en el ala, es que es de emplume lento, tiene una sola filita de pluma, y son chiquititas. En cambio, el macho, la hembra, tiene dos filas de pluma, ¿sí? Una primaria y secundaria, y son largas. Ya la vamos a ver a dibujo. Entonces yo, al que me fijo en el plumita, y sé cuál es el macho de la hembra, y voy descartando el macho, y el macho es el que se va a sacrificar, y la hembra es la que va a la venta. ¿Quién era cuántos días era para el emplume de la hembra? El macho, la hembra empluma los 24, 25 días, y la hembra, una semana más. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, los 35 días, los machos todavía van a tener zona, de provista de pluma, y la hembra está cubierta totalmente en el pluma. Sí. Sí. ¿En esa raza nada más se puede ver la copilita de pluma? ¿Qué es lo que pasa? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se incorpora ese gen? Porque si no, sería diferente, sería imposible, saber cuál es el macho y la hembra, si yo no le incorporo ese gen. ¿Cuándo voy a saber? Cuando el animal se empieza a desarrollar, ya veo que aparecen las características sexuales secundarias, que el animal empieza a alargar la cresta, empieza a desarrollar la cresta, y la cola que empieza a formarse en el estandarte, que es la cola del macho. Entonces, en esta raza, sí, es la única manera de incorporar en ese gen. Pero después vamos a ver, ahora entramos en lo que se llama, en los animales mayones, en los que producen el huevo mayón, ya es un híbrido de dos razas diferentes. Entonces, ahí los animalitos son sexables, o sea, se ve el sexo por el color del plumón, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver. ¿Cómo se incorpora el gen? ¿Cómo? ¿Cómo se incorpora el gen? genéticamente se toman animales que tienen el gen, el gen ese de Plumerle, el genetista investiga los cromosomas y ve si lo tiene ajeno o no. Entonces, esos animales que tienen ese gen, yo los incorporo en los cruzamientos. ¿Está? Y así se logra tener el gen en ese híbrido. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver, ustedes han visto que había producción de huevo blanco, que después lo vamos a ver más adelante, y de huevo de color. Bien, en el huevo blanco siempre interviene una raza que es ¿cuál? De alegría. Perfecto. ¿Son raza o híbrido? Son híbridos. Y en el cruzamiento, ¿cómo se llama ese híbrido? Intraracial, porque es dentro de la misma raza. El huevo color o marrón es un cruzamiento interracial, que significa que para lograr ese animal que me pone huevos mayores, tiene que haber, son dos razas diferentes. ¿Está? Bueno, las razas que se utilizan son la hembra, es play mollón blanca, ¿se acuerdan que hemos visto la play mollón, que era una raza norteamericana, que había una variedad que era barrada, que era la que tenía la variedad, pero hay una blanca. Esa es la línea de hembras. La línea de macho es Rhode Island. ¿Se acuerdan que hemos visto Rhode Island también? Son dos razas norteamericanas. Están en las tres. Bueno, en el cruzamiento de estos dos animales, que son de dos razas diferentes, me van a producir huevo, ¿qué color? Arro. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el huevo blanco y el huevo color? ¿Cuáles son las diferencias? El color. El color. La única diferencia entre el huevo blanco y el huevo de color es el color de la carne. Interiormente, no hay ninguna diferencia. Hay gente que cree, que según los mitos, que el huevo mayor tiene más proteína, tiene más energía, o más grasa, digamos, no. Directamente, son similar, igual, en cuanto a su composición nutritiva, el huevo blanco y el huevo color. La diferencia está que el pigmento, el que le da el color a la cáscara, es un pigmento que se llama porfirina. ¿Y por qué la gallina blanca me da un huevo blanco y no de color? porque tiene un factor, un gen, que es inhibidor del pigmento, inhibidor de la porfirina. Entonces, no deposita la porfirina en la cáscara, el pigmento, y por lo tanto, el huevo blanco. ¿Está? ¿De qué raza es el padre? El padre es Rodaida. Rodaida. También puede ser New Hansen, dentro de la raza norteamericana hablamos de Chilo. De Rodaida, bueno, hay líneas genéticas que utilizan, en vez de Rodaida, utilizan el New Hansen. Pero la base genética normalmente es siempre el Plain-Morrock blanca y Rodaida con New Hansen en el macho. Cambia el macho. De todas maneras, estos dos producen siempre huevos de color. ¿Vale? Porque no tiene, la única que tiene, raza que tiene el factor inhibidor de la porfirina es la blanca, o sea, la negra. Pasa el mal. ¿Los días, cuántos días de postura tiene una araña? ¿Son iguales o no? ¿La postura durante el año? Actualmente las líneas genéticas, la de blanca y la de color son similares. Producen 330, 340 huevos al año. Antes no era así. Hasta hace 15 años, 12 años, todavía había una diferencia que la blanca producía un 10% más que la colorada. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso, porque la gallina blanca es más liviana, ¿cuál es la que más come en el día? La raza de color, la carnicera, la legora, que tiene mucho menos peso, el consumo es un 10% menos. ¿Por qué? Porque tiene un menor cuerpo para poder mantener entonces la capacidad de consumo es menor en la blanca con respecto a la de color. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Esta raza se llama autosexable. ¿Por qué? porque nace en el primer día y yo no tengo que ver la pluma del ala a ver si es hembra o es macho. Solamente el color de pluma me indica si es macho o hembra. Cuando nace el primer día, el macho es totalmente amarillo y la hembra es color dorada. Entonces, yo, visualmente, por el color, por eso se llama autosexable, por color, porque yo por el color sé cuál es el macho y cuál es la hembra. ¿Está? Bien. ¿El macho ahí también se sacrifica? ¿Lo mismo que en el otro? También, sí. En esta línea de foto